desde la salida del iphone 4 algunos usuarios del ipod touch quedaron antojados de algunas funcionalidades que debían ser adoptadas por el reproductor de multimedia pues mac no dejó esperar mucho a su exigente público y esta semana ha presentado su nuevo modelo ipod touch con dos grandes novedades face time y pantalla retina con el face time el nuevo ipod touch tiene una cámara frontal de cara al usuario que no puede ser más sencillo face time no necesita ningún tipo de configuración ni tampoco crear algún tipo de registro en servicios con una cuenta de usuario lo único que hay que hacer es seleccionar un contacto de la agenda y pulsar el botón face time o si ya se está manteniendo una conversación telefónica hacerlo sobre el icono que aparece en la pantalla del iphone la persona al otro lado de la línea recibirá un aviso con la solicitud para establecer una videoconferencia y si la acepta se inicia la videollamada con las caras en un instante otra de las novedades de la pantalla de retroalimentación led ajusta el brillo de acuerdo a las condiciones de luz en que se encuentre permitiendo un ahorro de energía por otra parte su cámara puede grabar vídeo en hd 320 pero que hace un vídeo de alta definición ipod touch otro juguete que no puede faltar en la casa aún